Es una sensación especial, como has dicho hace muchos años que estoy fuera de Jerez y tener esta oportunidad después de tantos años en un proyecto tan ambicioso y tan bonito de poder volver, la verdad que estoy súper feliz. Lo que me comentó Edu, ya llevábamos tiempo hablando, sabía del interés, tanto de él como mío, de poder estar a día de hoy aquí en el Jerez Deportivo y bueno, pues la verdad que poco que pensar, ante un proyecto de estas magnitudes, aunque el club esté en tercera, tiene dimensión de otra categoría y por mi parte no tenía nada que pensar, arreglar unos pequeños flecos que conlleva esto del fútbol, pero bueno, estaba decidido a volver a Jerez y a este club. Esta temporada la tercera se avecina bastante fuerte por equipos como Córdoba V, Betis B, que han descendido, que yo siempre con equipos así filiales, pues siempre te lo pones más complicado que al menos equipos más veteranos y la verdad que va a ser una tercera muy complicada, muy disputada y bueno, con muchas ganas de empezar y poder ir partido a partido y conseguir los objetivos. Pues bueno, los que me conocen, aunque llevo ya muchos años fuera, pues soy un jugador que lo que más destaca es la técnica, me gusta mucho estar en contacto con el balón, el golpeo y bueno, a lo mejor he mejorado otras cosas que a lo mejor antes me faltaban y bueno, eso ya se verá luego en el campo. Bien, bueno, el tobillo al final me lesioné, estuvimos ahí para no tener que pasar por quirófano, pero bueno, al final me puse en manos del mejor que el doctor Cugat y bueno, decidió de meterme en quirófano, salió todo perfecto y nada, ahora mismo el tobillo bien y terminé jugando y bueno, con ganas de ponerme a tope. Bueno, al míster lo conozco de seguirlo y sé que fue segundo de Lucas, sé que es un tío exigente, serio, creo que es lo que este club necesita ya que hay mucha gente joven y bueno, y del vestuario pues sí, conozco a muchos jugadores, a la gran mayoría, Jorge Herrero, Bello, ahora Casares y por lo que sigo y me dicen que es una piña y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Sí, yo lo he comentado muchas veces, ¿no? Que hay muchos jugadores buenos de Jerez por ahí y que este club pues debería de apostar por ello porque al final todos queremos jugar en nuestra casa y seguro que lo daremos, quedaremos mal a lo mejor cualquiera que pueda venir, ¿no? Porque para nosotros es especial poder estar en casa, jugar ante nuestra afición, nuestros familiares y yo creo que el equipo que se está formando es muy bueno y pero bueno, paso a paso, ahí venimos muchos jugadores nuevos y hay que ir con tranquilidad. Pues bueno, que sigan al nivel que están, ¿no? Que sepan que nosotros todos los nuevos que venimos y los que están lo vamos a dar todo porque esto vaya para arriba, pero también que tengan la paciencia de que venimos jugadores nuevos, de que es una categoría bastante difícil este año y que el equipo tiene que juntarse y hacer una piña y bueno, poco a poco, que tampoco, que estén sobre todo encima del equipo animando, que yo creo que eso nos dará un plug a los que estamos ahí dentro.